Les damos las gracias, la bienvenida, voy a tener que sentarme porque necesito mi tabla para leer todo lo que tengo que leer, perdón si tardo un poco, no venía preparado mentira, voy a dar paso de porque creo que estamos aquí reunidas y reunidos para la presentación que harán tanto Carlos Alcaraz como Jaime Obispo de este libro de Pepe de José Luis Quintero Carrillo en su regreso triunfal a tierras colimenses, de verdad es muy grato tener gente aquí siempre decimos que estamos intentando que se convierta en la casa de las y los colimenses y pues que gusto que nos acompañen, no digo más insisto, creo que lo importante es escucharles a ellos, les cedo el micrófono, demos un aplauso a ellos por favor aplausos 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 muy buenas tardes a todas, a todos, gracias por el favor de su asistencia, realmente me siento muy complacido y emocionado de ver caras largamente añoradas durante, después de mucho tiempo si es verdad, no sé lo de regreso triunfal a colimenses, no sé, ¿están de acuerdo Pato? regreso sí, triunfal no lo sé lo que sí es que ha tardado errancias en aterrizar en Colima inició sus presentaciones el mes de octubre en la ciudad de Tepic en donde siguió laborando en la Universidad Autónoma de Nayarit y después ha seguido un recorrido en donde estaba inicialmente pactado que se presentara en el mes de noviembre acá en la Universidad, pero por compromisos académicos y situaciones extra personales, pues no pudo hacerse en su momento apenas hace unos días estábamos de aquel lado del océano, en la Universidad de Barcelona y en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona y la acogida que Herrancias ha tenido en otros lugares de verdad que emociona mucho y nos da como algo estaremos haciendo tal vez bien o algo estarán haciendo bien esas letras no es tanto, digamos, el espíritu que las motivó sino es tanto más la sensibilidad de quien tiene esa capacidad para poder apropiarse de una lectura Felicito sinceramente a, en primer lugar quiero empezar agradeciendo a la gente maravillosa que ha hecho posible la edición de Herrancias a mis editores de uno y el otro lado del océano Magali Sánchez y Rodolfo Dagnino de la Editorial Alicio Macero en la Universidad Autónoma de Nayarit y a Jordi Gol de la Editorial Catalana Paralelo Sur a quienes ilustraron espréndidamente los textos también que forman parte del libro a Sabina Quintero, aquí presente, a Sandra Mendoza y Daniel Quintero que nos hacen llegar su sentido agradecimiento y no puedan estar por compromisos personales que tienen en Guadalajara a los cómplices de los 19, 10 y 500 noches que generosamente unieron sus talentos para prologar el libro mis queridos amigos a mis costados a mi izquierda Jaime Obispo el excelentísimo señor Obispo y a mi derecha compañero, amigo, entrañable, entrabilísimo Carlos Alcaraz jugador de tenis donde los haya, cuidado también quiero dedicar la presentación a la memoria de mis ancestros fundamentalmente, empiezo con esta parte porque en mucho errancia responde a ese llamado de la sangre hay un capítulo de hecho que se llama Sangre Raíz fundamentalmente y sobre todo a la historia y la memoria de todos mis ancestros a mis 13 hermanos principio y fin de mi travesía varios de ellos aquí presentes con toda mi alma, gracias a mi familia extendida a mis hermanas y hermanos del alma y elección es decir, esos que uno se apropia en el camino y que hoy están muchos de ellos aquí presentes en esta sala y otros de manera espiritual, digamos a mis amores a los que fueron, a los que son a los que pudieron ser a la licenciada Hortencia Reyes y a Gustavo Hernández, el pato por todas las atenciones y facilidades para presentar herranzas en este lindo espacio a cada una y a cada uno de ustedes por su tiempo y demás eso, quería con eso iniciar la presentación gracias totales y bueno, cedo la palabra a Jaime Obispo en primer término después, le tocará el turno de tomar la palabra a Caneto Sacaraz y cerrar ello con algunas palabras también al respecto gracias a todos me dan ganas de levantarme y ir a correr a abrazarlos pero bueno es impropio verdad un evento pero no, dijimos que soledad no, ya ves soledad bien, bueno adelante Jaime yo creo que lo que tendrías que hacer nada más que se extendería mucho esto y pues no creo que y es que también hablando de precisamente de la asistencia que todos ustedes están haciendo aquí de apersonarse en este lugar en este día que ahí está haciendo un canal tremendo de hecho hace rato estábamos Carmen y yo comiendo y nos digo y a mi precisamente pues vino porque tengo que venir soy soledad para hacer la presentación pero si puedes quitarme no es que si la verdad es estamos viviendo un clima muy intenso y aparte la calor que vivimos nos hace yo creo que si no hubiera aquí habría más gente todavía yo creo que mucha gente no ha llegado porque a lo mejor no alcanzó a a desapegarse de del clima no sé pero ahora es este entonces es muy valiosa este la presencia de todos de todos ustedes por supuesto este muchas gracias por estar aquí este este pues yo no sé qué decir no preparé nada en específico eh a mí eh creo que Pepe me ha invitado porque es lo más sería como lo más natural lo más orgánico en conforme a la historia personal que tenemos este nosotros tres somos compañeros de generación de escuela aquí hay compañeros de generación de nuestra escuela que sí sí o sea para mí los maestros los compañeros de la escuela y el maestro se fue maestra sí ajá entonces no, 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 no entonces pues este entonces pues eh le invito a Carlos y a mí a ser letrólogo entonces pues estamos locales entonces nos toca hacer la presentación este y la verdad es que también yo no podría añadir mucho más cosas de las que ya este dije en el producto con Carlos escrito estaríamos igual a lo mejor yo le platicaba que que lo mejor que podríamos hacer es hacer como una especie de como de glosa de lo que escribimos en el toro aunque también a lo mejor lo que escribimos en el toro con lo que escribimos en el toro que escribimos ah sí se aceptó sí pero quizá lo interesante es este la génesis pues de de este libro ¿no? que es este es completamente eh yo no sé cómo decirlo eh como una una necesidad eh el libro no es este como no es un ejercicio intelectual me parece sino un ejercicio como más este sentimental más emocional eh de y y lo lo extraordinario es que este ejercicio emocional de escritura está hecho por José Luis Quintero que de nuestra generación nuestro grupo nuestro grupo somos compañeros de nuestro salón vaya era probablemente el más juicio de todos pues de todos los que estamos ahí bueno no sé si no lo sé pero yo recuerdo que eso no habla muy bien del resto o sea también o sea tampoco estoy hablando diferente no sé pero sí yo recuerdo por ejemplo que una vez en una clase a todos los hicieron un ejercicio de que de que hiciéramos un cuento un cuento breve entonces eran como 33 personas allí y los no sé si hicimos un ejercicio de cuento y la y la verdad que el mejor de todos los cuentos que hicieron ahí fue el del otro hubo muchos cuentos que estaban muy buenos por supuesto que estaban muy bien y nos sorprendieron pero el de Pepe el que hizo Pepe eh eh nos dejó a todo el salón conmovidos pues nos conmovió mucho había gente que estudió pues no sé Agua Luchusco no sé algo del tico pero el de Pepe lo que escribió Pepe nos llegó pues nos caló nos hizo una atmósfera este muy particular y herrancias está así pues es un ejercicio emocional yo creo que viene desde muy profundo desde el de Pepe pero con las habilidades que él tiene pues o sea con eh hay en el mismo libro en el mismo prólogo dice que la hablamos acerca de la personalidad de Pepe que es variable pues que es sorprendente que al mismo tiempo de que eh puedes llegar a ser un completo despapalle que no o sea que se puede ir por todos lados y quieras hablar con él seriamente te hablas seriamente pero cuando lo hacen cuando se pone serio y como si cuando te dice algo te dan el clavo o sea ya es este una persona muy exacta muy muy eficaz para describir alguna situación y eso también explica mucho la el vínculo que yo tengo con él de amistad que tengo con Pepe es una persona que para mí fue necesaria eh en la en la época de estudiante yo lo buscaba muchísimo porque me daba eso precisamente o sea cada vez que yo intentaba explicar la realidad que yo estaba viviendo los procesos que los escolares personales de lo que sea que si yo con Pepe sabía que él me podía que yo podía comenzar a hablar todo lo que todas mis inquietudes y que él me iba a ordenar el pensamiento me iba a decir algo para hacer para para captar lo mejor y eso hacía que lo gustara yo mucho pues a él pero también de repente me resultaba un poco frustrante porque yo quería hablar seriamente y él estaba completamente hablando de cualquier tontera de repente ese sí o sea de repente él es él es el doctor en en lingüístico ¿no? o sea tiene un nivel académico este importante y al mismo tiempo este es completamente una persona este que trabajaba sin mentira pero poño y entonces a veces quiero a veces quiero este hacerle ponerlo en profundo y decirle a mi Pepe fíjate que estoy usando voz y él está completamente hablando de que si la chivas y no sé qué y no lo puedo sacar de ahí pero afortunadamente por ejemplo Errancias es un concentrado es un concentrado me parece a mí un concentrado del pensamiento o de la capacidad de Pepe para este describir la realidad con cosas que uno no alcanza a ver con su particular forma de ver el mundo pues y eso es tremendo pues es este es realmente profundo y a veces incluso es terapéutico porque también es fácil también dice cosas que te pueden doler pero este pero te duelen para para crecer ¿no? y te ayuda mucho eso pues suelta verdad es como pones como ver eso les dice pero es elegante tampoco es este no es este te lo dices de alguna forma de lo mejor forma posible y vaya que podría ser algo de la vaya que podría a la semana pero no este y no sé creo que ese es el resumen creo que básicamente eh José Luis Quintero Carrillo por fin este muestra eh en prosa eh su la capacidad lírica que tiene su capacidad de estructurar este una táctita los pensamientos y creo que técnicamente aunque yo no eh podría hacer una descripción técnica de su libro parece que está eh muy cercano a mi me recuerda por ejemplo mucho a la prosa de de Julio Torri por ejemplo y ya es algo ya es decir algo o sea Julio Torri es un excelente escritor y de repente tiene frases que me recuerdan a Borges y de repente tiene como unas influencias o sea él es un gran lector y y y este es un lector exquisito y escogió a los mejores escritores para que influenciaran en su obra o sea que ese libro tiene una calidad de verdad extraordinaria este está ahorita eh ustedes lo conocen les ha sido presentado en la Ciudad de México ha sido ha sido presentado en muchos lugares pero si este libro llegará por ejemplo a lectores este que tienen cierto poder o cierta influencia en como digamos alguna influencia de la institucional eh de las letras mexicanas por ejemplo digamos que por ejemplo si llegara a a las manos de Carlos por ejemplo este libro probablemente tiene capacidad para convertirse como para reproducirse que vale la pena que lo lean agárrense o este si quieren si no tienen dinero yo les puse el pdf no, 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 no 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 ¿cuánto no? para que para que pueda editar más libros no y este entonces gracias Jaime hola hola bueno primero voy a hablar un poco de mí este estamos está aquí Pepe están todos ustedes pero ¿cómo hacer que todo trate acerca de mí? este eh creo que bueno durante varios años yo ejercí el periodismo aquí en la ciudad de Colima en diálogos en portales de noticias en en la radio y la verdad es que yo fui un periodista de mediocre tirándole a mal no no tengo ningún empacho en reconocerlo y no creo que no soy eh extremadamente duro conmigo el resultado salvo algunas crónicas algún reportaje unas cuantas entrevistas de las que me siento orgulloso no no fui un gran periodista sin embargo algo que me reconcilia con mi quehacer periodístico en la ciudad de Colima fue que cuando trabajaba yo en un diario en un diario expertino en el diario avanzada recibí un correo electrónico poco antes de navidad un correo electrónico que decía para ti lo abrí y me di cuenta que era una mentira porque no solo era para mí era para un montón de gente era un correo masivo enviado por el señor José Luis Quintero sin embargo cuando leí ese correo me impresionó mucho me emocionó me 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 conmovió y lo sentí sentí que era necesario que no solo yo y los veintitantos destinatarios que tenía ese correo lo leyeran y inmediatamente hice algunos arreglos me comuniqué con Pepe me comuniqué con el con el director del periódico que en ese tiempo era Pedro Zamora con el dueño del periódico y rápidamente decidimos publicarlo creo que a partir de eso también otros textos del mismo estilo que envió Pepe se convirtieron en una colaboración semanal para el diario avanzada y creo que así como hay quien puede presumir así como por ejemplo José Emilio Pacheco presumía que de las cosas que más se sintió orgulloso en su trayectoria en la literatura era haber sido amanuense de Arreola para escribir el bestiario pues sí el bestiario de Arreola que Arreola se lo dictó creo que en mi trabajo periodístico lo que más me llena de satisfacción satisfacción es haber tenido el ojo y la capacidad de influencia para que las errancias se convirtieran en una colaboración para un periódico local posteriormente seguí en el periodismo estuve en la ciudad de Puebla editaba yo un suplemento literario y en alguna semana tuvimos unos textos de calidad francamente pues inapropiado para un público eran textos que no que no merecían la tinta ni el papel en el que en el que publicarse recurrí a mi a mi bandeja de correo electrónico y encontré uno de los textos que Pepe seguía enviando creo que ya no se publicaban en Colima pero lo seguía lo seguía enviando y encontré uno que me impresionó que se llama la habitación prohibida y ahí sin consultárselo a Pepe sin consultárselo a ningún director lo publiqué y ya solamente después le avisé a Pepe oye Pepe te acabo de publicar eso sí con su nombre un poco me apropié así debidamente debidamente su nombre posteriormente bueno pues pasa el tiempo y el día que Pepe me invita que nos invita Jaime y a mí a hacer el prólogo cuando leí cuando leí el Errancias me impresionó me impresionó mucho la calidad de los textos Pepe yo lo conocía el pues el compañero de escuela el amigo un tipo muy generoso un tipo muy noble pues estruendoso de personalidad explosiva también conocía de una borrachera perdón papá mamá que están aquí mamá de Ernesto de pues también conocía un lado muy serio muy reflexivo muy crítico de Pepe pero cuando ya hace el compendio muchos de los textos yo los leí porque se publicaban en el diario en que yo estaba colaborando pero verlos con la forma con la organización que le dio con la estructura me hizo admirar aún más a esa a esa persona de yo le tenía ya tanto aprecio de admiración porque es son es un gran escritor o sea en serio es un desbrillante es un tipo que maneja en en este libro en particular pues distintos géneros con muchísima soltura con muchísima eh facilidad que lo mismo tiene un breve cuento que es verdaderamente divertido hace bueno digo que es un cuento porque además no conozco esa parte de su vida supongo que es que es ficción pero es capaz de entrelazarlo con cosas de crítica de la sociedad en la que vivimos incluso habrá alguna cosa con la que yo no estoy de acuerdo pero me gusta mucho la claridad con la que lo expone me gusta mucho también la capacidad que tiene para convertir sus historias personales en algo que pueda apelar al lector entonces lo mismo hace algún ejercicio pues de ajuste de cuentas con su vida familiar eh lo mismo hace un hay hay eh pues un 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 tanto de de exhibicionismo quizás eh también nos hace partícipes a los lectores desde una perspectiva muy lúcida de lo que es enfrentarse a una enfermedad dolorosa a la albicho como se le denomina del libro vago que nos consterno a quienes nos enteramos pero no lo hace como un ejercicio de conmiseración de estoy sufriendo mucho eh sino poner por escrito los temores que se activan los afectos que lo soportan la poner en relieve la gente con la que cuenta o incluso la necesidad de de estar solo eh es un libro también de geográficamente muy interesante porque algunos de los textos fueron escritos estando él en españa pero que remiten a su vida en guadalajara en colima en españa entonces en ese sentido eh también aporta mucha información del lugar en el que está del del lugar en el que en ese tiempo radicaba o el lugar en el que él recuerda incluso hay una frase que me gusta mucho eh de de herancias en la que habla de que su vida es una sucesión de es como un presentimiento dice un presentimiento no sé de qué pero que está hecha con los mismos elementos con los que se hace la ficción entonces en ese sentido creo que es es un libro eh que obviamente a quienes lo conocemos nos va a decir un montón de cosas porque vamos a estar familiarizados con algunas de sus de sus de sus vivencias de sus etapas de vida pero a quien no lo conozca verdaderamente le van a dar ganas de conocer al actor de herancias entonces eh yo la verdad fue muy feliz cuando cuando lo leí fue muy feliz cuando recibí la invitación para hacer el prólogo fui muy feliz haciendo el prólogo con Jaime que lo hicimos a distancia yo tenía covid en ese momento pero este creo que creo que nos quedó un 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 ejercicio pues la verdad es un me siento orgulloso de esas letras que que hicimos en conjunto Jaime y yo para hablar del libro que tienen a continuar que tienen frente a ustedes y además es un libro que está muy bonito o sea quiero decir eh un trabajo de edición eh muy cuidado el trabajo de Jordi Borges es espléndido este la maquetación las ilustraciones ya ya mencionaron eh a Sandra Mendoza Sabina Quintero y a Daniel Quintero hicieron hicieron un trabajo que verdaderamente es muy apropiado con respecto a cada uno de los de los textos entonces por mi parte eso es todo estoy muy agradecido estoy muy contento de estar aquí presentando presentando este libro muchas gracias gracias Carlitos eh yo yo los escucho a mis compañeros no sé si están hablando de amigos están hablando de una invención porque este eh parece que el autor es otro y no José Luis Quintero Carrillo y y no lo digo y con falsa modéstia en mucho menos siempre he tenido esa esa sensación de cuanto a mi persona de eh no saber exactamente hacia en qué lugar estoy o cómo es que llegan estas letras o cómo llega mi persona personas que me rodean no sé nunca he sabido exactamente en dónde estoy ubicado voy a leer un poco de lo que he escrito para la presentación y luego entraré a comentar a los valga la redundancia los propios comentarios de Jaime y de Carlos esta tarde en esta sala nos convoca a la presentación de de herráncias pero qué diablos es herráncias de qué está hecho ese libro una respuesta sencilla podría ser que herráncias es una serie de textos que combinan palabras imágenes para tratar de nombrar el mundo mi mundo nuestro mundo eso que llamamos realidad desde el reconocimiento de mi identidad múltiple aleatoria y performativa en tono confesional eso significa que herráncias es un intento de dotar de sentido mi trayectoria de vida si es que algún sentido tiene mi vida quiero decir lo que hago con herráncias es ejercer un derecho mi derecho de expresar en sentido auténtico sincero honesto pero con altas dosis de ficción lo que estremece esta alma mía a veces tan esquiva herráncias es una trayectoria de vida una trayectoria una trayectoria lleva una dirección pero como se construye un camino de regreso a esa casa la de Guleje la de Lávaros la de Tepic como construir un camino de regreso a esa casa donde yo ella él nosotros los que estamos aquí todos descubramos que somos iguales justamente porque somos diferentes y como caminar conjuntamente hacia lo que reclaman esas letras que es alcanzar aquella utopía de un mundo donde quepan muchos mundos si si algo pudiera yo salvar de esas letras es esa necesidad de alcanzar desde mi propio escenario a abonar a hacer de este mundo algo mejor en el fondo eso ha sido siempre quienes me conocen lo saben eso ha sido siempre mi inquietud un mundo mejor en donde estés estás en el aula en el aula con tu familia con tus hermanos con los amigos y describir esa realidad no es fácil porque duele escribir duele y duele mucho no vivimos en un mundo precisamente habitable entonces lo que tratan de ser rances es rescatar esa escasa sensibilidad por eso y estoy muy de acuerdo con carlos cuando dice que hay cuentos que acaban de manera muy humorística o que sueltan a la risa o llaman a la esperanza al final en los conflictos existenciales que están planados en el libro hay conflictos muy claros allí no sobre el tema de la salud también hay conflictos que tienen que ver con la manera de mirar el mundo y yo creo que esos conflictos hay que abordarlos digamos desde diferentes perspectivas y es lo que tratan de hacer hablaba Carlos de verdades como puños yo no sé si sean tanto verdades como puños sino como o exceso de exhibicionismo al final cuando uno escribió se desnuda en las letras es pornográfico y este día no es mía es de Rodolfo Dagnino escribir es un acto pornográfico porque implica desnudarte en los ojos de los otros en ese sentido José Luis también sabe desnudarse frente a los ojos de los otros pero eso no lo vamos a decir aquí en este auditorio tampoco lo vamos a mostrar no vamos a hacer chatos aquí en la vista de nadie pero sí quiero decir errancias en alguna parte sí desnuda me desnuda a mí pero atención porque la lectura también puede desnudarles a ustedes mismos y ese es el peligro de las letras y de la literatura esa es justamente su misión alcanzar a empatizar a encontrar complicidades y a tratar de mover desde su propio lugar el sitio en el que estamos eso es reconocer el sitio en el que estamos y cómo podemos transitar hacia trayectorias que sean más amigables más esperanzadoras más lúcidas esa es la apuesta del libro y menciono varias cosas que se dijeron en la mesa respecto de por ejemplo de la publicación es una las editoriales son editoriales independientes es decir, este libro no lo van a encontrar en una librería renombrada no van a ir a la gandhi y lo van a hallar en la gandhi o en la gombi o en el sótano o aquí en la librería de las más renombradas no, porque no es un libro que esté con unas editoriales comerciales pues es complicado esto y lo mencionó Carlos muy bien posiblemente tener un buen padrino en términos o un conocido o un conocido no conocido en términos de editoriales posiblemente el libro tendría mejor suerte pero a mí me gusta mucho hacerlo así también es también entre amigos, entre compañeros, entre colegas de una manera como más cercana me parece que eso también hace más meritorio digamos los alcances de las propias ferrancias entonces en esa parte quería yo comentar de las influencias de José Luis las influencias que yo tengo en primer lugar son la de la gente a la que yo agradecí en un principio de Jaime y de Carlos Carlos no mencionó algo Carlos llegó a las 7 de la mañana y se va saliendo a México o sea, vino exclusivamente para estar en esto en este momento acá y esas cosas pueden hacer los amigos cuando este hay esa complicidad esa afinidad de almas esas cosas son capaces de hacer y no me extraño yo lo he hecho por él y por mucha gente y eso es conmovedor eso me conmueve él publicó en Twitter estoy muy triste porque no podré estar en Colima y él iba a hacer la presentación virtualmente y estaba acordado y estaba acordado que se iba a pasar por tal y que Carlos iba a conectarse y anteayer dice José Luis yo no sé cómo lo voy a hacer pero ahí lo vas a tener en presencia está acusando el doctorado ahorita un doctorado interinstitucional y quienes están ahorita en estudios saben que estos meses son muy exigentes y aún a pesar de ello aquí está acompañando entonces yo mi reconocimiento total mi reconocimiento a Jaime dice que tengo estar allí y dice que no tenía nada preparado y ha hablado de manera exquisita esos son mis amigos esos son mis compañeros del alma y no quiero dejar de agradecer también digo ya voy a terminar si quieren hago una lectura pero no quiero dejar de agradecer una vez más la presencia no solo de mi familia de sangre en la que le tengo todo que es mi devoción y no son palabras sino sobre todo la familia que uno va eligiendo en el camino a mis queridas maestras que veo por ahí atrás no sé si se pasa a alguien está Lucy y está Hilda todo mi cariño para ambas está Jesús por ahí atrás Jesús Jiménez aquí adelante están tres queridas y amadas compañeras Dinora a Jessy y Elena están transmitiendo amigo Carlitos Arevaros allá atrás está Jesús y mis compañeros o sea se dan cuenta nosotros sacamos la carrera en el año dos mil uno dos mil uno y aquí estamos eso es si es dos mil uno Jesús estoy bien es correcto hay amigos entrañables como Wendy a quien conocí en una papelería de allá de no te acuerdas Wendy en la papelería Maruca y está acá presente es decir se siente bien chido pues estoy muy 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 agrupado y feliz de estar acá este si quieren hacemos alguna alguna lectura que ustedes quieran escuchar acá los hablaba de la de para ti no sé si esa o alguna otra y posteriormente pues ya si alguien desea adquirir el libro está a la venta ya decía de un principio el libro normalmente cuesta 300 pesos lo vamos a dar en 250 hoy por la presentación afuera después hay unos bocadillos hay unas copitas y demás pero me gustaría sobre todo tener como una especie de diálogo ese espacio tan tan lindo que se crea a la hora de presentaciones bueno les hago una lectura les parece algún particular ¿como? 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 al azar le gusta me gusta además eso habla muy bien de nosotros al azar porque está aquí está me parece muy... ah que me agarre la de en medio dice mi querido amigo querido hermano santito mira nomás donde lo abrí calle melancolía calle melancolía a los desalentados hagan ustedes como Ariadna tienen delido y saldrá una cosa maravillosa es una epígrafe de Mónica Vidal profesora de la Universidad de Barcelona eso digo o hubiera querido decir antes de que Mónica les comunicara a sus estudiantes usando la espléndida metáfora del hilo de Ariadna que no se dejasen agobiar por las preguntas de un examen que aplicó hace algunos días vaya manera que tenemos algunos de tejer en el aire redes que sostengan las caídas o los fallos siempre he pensado que ha de ser una profesora extraordinaria Mónica no sé si se lo he dicho debería según las estadísticas México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres en cuanto a la pérdida de años de vida saludables provocada por depresión estudios recientes señalan que cerca del 70% de los docentes corre el riesgo de padecer estrés y depresión pero usted no se deprima no son los únicos cada vez más hombres y mujeres solicitan su baja laboral y acuden a tratamientos psiquiátricos para atender síntomas de insatisfacción y baja autoestima qué fácil hemos logrado hacer del desaliento la enfermedad del momento somos la sociedad del Prozac los ansiolíticos y las anfetaminas hemos puesto en las manos limpias e inconmovibles de la ciencia nuestras infelicidades y nuestras torpezas y creemos ciegamente que la medicina acabará por corregir en nuestro cuerpo lo que debería de sanar nuestros afectos pero no hay modo hoy por hoy lo verdaderamente moderno es esta pandemia melancólica que flota en el ambiente de los hospitales y los confesionarios de los bares y las oficinas de los supermercados las universidades y los ciberespacios en este tiempo hostil propicio al odio escribió el enormísimo poeta Ángel González y sin embargo no sé por qué razón no consigo aceptarlo no puedo en el renacimiento el temperamento el temperamento melancólico se asociaba a la presencia de uno de los cuatro humores producidos por el cuerpo sangre bilis amarilla flema y bilis negra la combinación de esos elementos se creía determinaba el estado de salud del cuerpo y el alma la presencia de un desajuste entre estos llevó a considerar a muchas obras de arte como el producto de una especie de catarsis que se aliviaba la melancolía y la tristeza dos obras cumbres de esa época son los grabados de Durero melancolía y San Jerónimo en su celda mito o realidad lo cierto es que la melancolía era hasta hace poco tiempo un estado transitorio del alma que muchas veces se asociaba a las condiciones climatológicas una estación del año por ejemplo pienso en un buen número de entrañables amistades que carga sobre los ojos una infinita melancolía otoñal que quizás gestionaron en las rebajas de invierno esa transitoriedad ha tomado asiento en nuestras vidas y ha mutado de nombre para instalarse sobre el frío diván detrás de los consultorios oculta detrás de la publicitada disteña término médico con el que el psiquiatra reconoce al individuo melancolico al final de la consulta nuestro individuo volverá a casa con la ilusión depositada en un frasco de pastillas que le ayudarán a saber lo que él mismo desconoce nuestras modernas y neoliberales sociedades siguen produciendo incontenibles caudales de tristeza en un mundo que ha envejecido con la misma rapidez con la que se proclaman los adelantos de la ciencia la melancolía ya no es el resultado como apuntaba el reconocido sociólogo Roger Bartra de conversiones forzadas y pueblos desplazados no en todo caso esa depresión de impertenencia que se advierte en la mirada de millares de personas pareciera parte de la sintomatología provocada por una especie de virus de desaliento colectivo un vacío difícil de llenar en medio de las angustias médicas o económicas las recurrentes crisis familiares el desasosiego que origina la pérdida de afectos o la precariedad de nuestras relaciones laborales la frontera somos todos y el médico ni atiende a los tristes ni tiene tiempo de escucharles y nosotros ocupados como estamos en batallas similares seguimos tramitando nuestras culpas más adelante quien tenga aliento que vea escuche y hable alguien debería llevar un recuento de los abrazos los encuentros las emociones los afectos los propósitos que vamos postergando en una de esas podríamos empezar a crecer de pastillas ser el hilo de Ariadna como aconseja Mónica a sus estudiantes en el aula para tener una orilla desde donde volver a comenzar cuando haga falta o para salir del laberinto a buen seguro pero bueno es que no sabemos todavía si somos el heroico deseo o el soledoso minotauro Tepic Nayarit mayo del 2020 en un momento se discutió el tema de poner la referencia espaciotemporal en las errancias es decir poner el nombre de la ciudad y el año porque dice Tepic 2020 esa errancia la inicial y ya lo dijo Carlos en algún momento no fue del 2020 pero ante la oportunidad de escribir el libro lo que te permite justamente es volver sobre los textos y darles una vuelta de tuerca una platón de tuerca para actualizarlos en función de lo que está pasando actualmente entonces esa errancia está en esos términos actualizados todos los datos que ustedes escucharon ahí son son reales son de este momento entonces vean ahí está el juego claramente de la realidad digamos y entonces también la sensación de cómo se puede apropiar de la circunstancia para hablar de lo que lo mueve uno dentro bueno no sé yo invitaría no sé si ustedes tienen algún otro comentario o directamente algo si alguien tiene preguntas acá está el micrófono si el micrófono abierto además háganlo cúmplanlo en mis sueños siempre quise ser delante chaval muchachos me voy a dar vuelo ¿sabes? yo creo que yo creo que a mí me parece que debería haber prescribido a rachas 2 porque es que ahorita que me acabo de acordar cuando le estaba diciendo que esto es un ejercicio de exhibición que si lo es pero pues también hay que saberse exhibir ¿no? porque o sea no puede ser tan burdo todo ¿no? lo hace muy bien es un ejercicio de exhibición pero es un que que hace que te sientas eh identificado eh al menos en 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 la en la en la en la intencionalidad de poder llegar a ejercer ese ese ejercicio de exhibición pues porque en realidad desnudarse es es difícil pues y desnudarse en letras también es todavía más difícil y poder hacerlo pues es un mérito y eso me recordó de que sí, efectivamente eh una en una ocasión estando por ahí este este crecen hay una temporada que crecen unas este de o ajá ¿eh? ajá ¿con qué? champiñones champiñones que producen ciertos efectos ¿no? que se conectan con ciertos este hacen efectos ¿no? y este lo bueno lo curioso es que el cuerpo tenga los receptores a esas sustancias es increíble ¿no? es una maravilla y eso estábamos haciendo pues ¿no? ajá o sea lo extraordinario es que existan esos champiñones y el nuestro cuerpo tenga las receptores a eso ¿no? que es genial y entonces estábamos viviendo esa experiencia y este y pues íbamos varias personas pero pecas y desnudas o sea este como es la campiña pues o sea está ahí un cerrito y de repente pasa un rollito por allí y este y él dijo pues yo de quién soy he quitado todas las ropas y se metió al charquito ese porque también el río estaba muy chiquito ¿no? pero lo que lo que lo que yo quiero decir es que yo también tenía ganas de hacerlo pues pero no lo hice vaya o sea yo también tenía ganas de de meterme al lado y estar ahí porque se te antoja hacer eso porque se te antoja hacer eso y él sí lo hizo y esa es su personalidad y esa es la 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 cuestión que de repente encuentras cuando vives con Pepe pues hace cosas que tú no puedes hacer tiene esa capacidad tiene esa capacidad esas ganas de vivir pues esto en varias y a pesar de que y estábamos sin las circunstancias todos pues él estaba igual haciendo conexión con el champiñón y todos estábamos igual pero el único que se quitó la ropa se metió ah todos los demás nos quedamos ahí a esperar a que a que se saliera o bueno porque sí íbamos juntos y a mí me parece que todas las personas que estamos aquí reunidas bueno a lo mejor no todas pero las que van por un vídeo con Pepe seguramente tienen sus propias anécdotas con él y probablemente estaría muy padre que las pudieras vivir porque probablemente esta anécdota que yo les he dado de contar si la contaré la contaré mucho mejor este pero entonces si algunos de ustedes tienen alguna anécdota que quisieran que era escribir pues que lo digan ahora esa anécdota la escribí en un momento y se llama el día que fui agua y yo ese día fui agua tal cual y empezamos a hablar además a decir en voz alta poesía entre hasta todo lo que da uno puede llamarse como quiere tener el nombre que quiere este hombre se llama Pato y es un excelente magnífico poeta no hay peor pesadilla que estar despiertos vivir pensando en que pasaría si no pasara nada haciendo los pedazos unos haciendo los pendejos otros buscando el límite de lo que existe y no bla 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 magnífico poeta el pato caritos que debe ser el pato no hay un estudiado 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 este este me siento orgulloso de lo que existe este era una rutina que se estableció tácitamente los autores de este intento de prólogo nos encontrábamos en la casa de alguno de los dos y emprendíamos nuestra pequeña rancia por las calles del oriente de la ciudad de Colima. En aquellos tiempos, tal y como ahora, todas las personas trazaban sus propias peregrinaciones buscando alguna particularidad de su bienestar y cierta parte de nuestro se encontraba, por azares ajenos a nuestra voluntad, en una casa cuyo domicilio podría variar, pero en este punto de la historia era la calle Jacarandas, lugar de rescuardo y restauración del autor de este libro. Teníamos poco de haberlo conocido, quizá no se había convertido aún en la multiplicidad de identidades que ahora confiesa o tal vez simplemente no nos lo había mencionado. En aquellos días de finales de la década de 1990 conocíamos a José Luis, formal, fino, elegante hasta lo exquisito en la interrupción. Y a Pepe o el Pepino, culto en esperpénitos, prodigioso en leperadas. Éramos estudiantes de letras y periodismo como mandaban nuestros cánones, pobres, borrachos, levemente amargados. Y por esto último nos exasperaba la tendencia de Pepe de socializar, de intentar combinarnos con gente de distinto pelaje y extracción. En alguno de nuestros trayectos a Jacarandas, mientras comuniábamos nuestra incapacidad de integrarnos a las mezclas que José Luis proponía, tuvimos una pequeña epifanía. Pepe coleccionaba gente. Más precisamente, coleccionaba los discursos de la gente. Lo que para nosotros se parecía como un infierno insufrible, esto es, poner atención a lo que podría decir una personalidad a nuestro juicio poco sobresaliente, ¡Majosazos! Pepe de alguna forma encontraba cómo decodificar su discurso. Lo que nosotros hallábamos irremediablemente aburrido, a Pepe, Mercedes o a cuciosa percepción, le revelaba las capas de lo siniestro o lo esplendente. Como un paciente pescador en el lago más apacible, lograba encontrar en todas las personas, sin excepción, las ideas o las vivencias que lo vinculaban con sus propias y diversas identidades, algo que nosotros no habíamos terminado de comprender. Nosotros, desde luego, teníamos una adicción al discurso de Pepe, no sólo por aquello que pudiera contarnos, sino por la exacta habilidad de hacer el comentario que nos tocaba en lo más profundo de nuestro espíritu, para de inmediato disolver esa sensación, transformándola con la más cruel de las ironías, matándonos de la risa. Entonces no había memes, pero aquí cabría decir que la compañía del pepinillo equivalía a un maratón del meme conocido como es gracioso porque es cierto. Y eso es lo que sucede con este señor de la doble P. No importa quién seas, de qué género, condición social, profesión, religión o nivel... Kiku Tolito, que este es otro de sus identidades, siempre buscará ser tu cómplice. Invariablemente encontrará la forma de comprender tu modo de estar, sabrá recordar el instante en que él también pasó por ahí y te hará un comentario que servirá para acompañarte en el proceso, como un terapeuta instantáneo. Y si te ríes, si te hace gracia lo que te acabo de decir, el pepinillo te tomará de la mano y te arrastrará a la fiesta, porque siempre, también, invariablemente, estará buscando el mínimo pretexto para ponerse a celebrar. Lo demás, bueno, compren el libro porque se enteren del resto de la fiesta. El pechino, ¿no? No les contó el spoiler complejo, el pechino. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene usted la palabra? Por ahí está Adolfo Patito. Esto es para complacernos, para que se sienta Edekan de Cheveno. Muchas gracias. No, pues viendo, yo soy Nacho, para todos. Hermano del pepino. Este, a mí lo que me mueve es la cuestión de dónde están los demás. Tienes mucho, mucho, mucho por escribir. Cuando sale, dónde lo vemos. Porque, pues como dijo Jaime, esto es el comienzo. Hay más, hay más. Y yo creo que, este, esto ya nos lo chutamos desde un principio, con los correos, como dice Carlos. Los leímos. Ya lo similamos. Por otro lado, en este momento, en el libro, sea diferente, debe ser diferente. Pero, hay más. De entonces, a la fecha, debe haber más vivencias, debe haber más por escribir. Y yo siento que habré que esperarlo. Gracias. Tachito, es mi hermano. Sería, sería muy injusto decirle a mi hermano, porque todos los son, todos los son. Y yo sabe que todos los son, todos los. Los quiero con el alma. Pero, no, no, tú no eres el chiqueado. De mi papá. De tu padre que sí. De tu padre que sí. El ejercicio de selección de las herranzas no fue fácil. Hay muchas herranzas que se quedaron sin editar, sin publicar, porque creímos que no encajaban dentro de los segmentos en los que hemos dividido el libro. El libro, lo que proponen, quien lo vaya a adquirir, les propone una cierta trayectoria. Tiene seis capítulos y ustedes pueden elegir cualquiera de ellos, porque cada capítulo responde a diferentes circunstancias, ¿no? Hay, por ejemplo, el capítulo del humor y otros demonios, en donde la propuesta es que te cagues de risa, simplemente, ¿no? Del sinsentido de la vida y ya está, no pasarlo bien. El primero, obviamente tenía que empezar con lo más fuerte y es sangre raíz. Es el tributo, el sentido a mi sangre. Cuando hablo de mi sangre, hablo de mis ancestros, hablo de mi familia, hablo de mis hermanos, hablo de los que me rodean. Después está la otra parte, donde se habla del amor. Todos sabemos que es ese sentimiento tan elusivo, ¿no? Y hay una serie de errancias dedicadas a ello. Hay otra dedicada a los sentidos, a la forma de ver y apropiarse del mundo, etc. Entonces, cada una, por cada una, pueden trasientar diferentes emociones. Y varias se quedaron allí. Y esto de errancias 2, nos lo acaban de decir en España. José Luis, cuando viene errancias 2, yo le dije, espérenme tantito, papá, o sea, estamos con esto, que errancias, que yo lo que digo es que este libro ya, ya, ya no es mío, pues. Es de ustedes, desde el momento en que cada quien se enfrenta a él, ¿cierto? No, Patito, ¿verdad? Igual que la literatura, la literatura al final uno se desprende de ella y el libro ya no es lo que uno quería que fuera. Entonces, ese libro ya forma parte, llegar a su propia trayectoria y está aprendiendo a andar. José Luis, el nombre es muy metafórico en el sentido de que es una trayectoria de vida y me parece que le queda todavía una buena ruta, un buen andar, un buen andamiaje y una buena herancia. Y yo se lo deseo, que ojalá que lo disfrute y que lo vaya bien. Alguien me dijo, creo que fue Laurita, felicidades por tu primer hijo y demás. La escritura es dolorosa, sí, pero tampoco es... Sí, el hacer la comparación de que un hijo pueda ser como un hijo, me parece que sería injusto con todas las mujeres, ¿no? que sí que saben lo que es ello, pero porque no lo sé. Lo que sí sé es que le tengo mucho afecto a esas letras. Y que posiblemente, no sé si sea Errancias 2, lo que venga, Tachito, no sé lo que sea, pero lo que sí sé es que todo lo que este libro ha provocado me está, de alguna forma, alimentando, pero también me empuja a tratar de buscar otros senderos, otros caminos. No sé si pueda seguir escribiendo Errancias o pueda empezar a trabajar. Hablaba Carlos de Cuento. Quiero tratar por allí de empezar a abinuar directamente lo que es la narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar desde la parte experiencial es más de acá, más de entraña y más doloroso. Y ya desde la ficción, un poco a distancia de los textos, y puede ser mucho más disfrutable todavía, sin dejar de ser profundo, quiero decir. Entonces, estamos en ello. Pero sí, lo cierto es que José Luis seguirá escribiendo de alguna forma. Alimentado de tonito y de pepino, que bien complicado eso, de eso no se ha hablado. Bueno, hay dos cosas, las que no se ha hablado, por ejemplo, Carlos mencionaba de las magníficas ilustraciones que tiene el libro. Ustedes vieron, bueno, están pasando algunas de las imágenes de quienes lo hacen, ¿no? Está pasando, por ejemplo, el bicho, que es justamente una ilustración. Yo la vi y me estremeció. Ese día no pude pegar el ojo durante la noche porque hace alusión a un momento que puso mi vida totalmente en el vacío, pues en la posibilidad de irte definitivamente, ¿no? Alguien que, como yo, que está tan enamorado de la vida y que el bicho te dice, no, cabrón, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. O sea, tu tiempo, time is over, ¿no? Y lo ilustró magníficamente Daniel Quinodontas, igual que Sabina, que está aquí presente, también ilustró magníficamente algunas de las herancias. No sé si es la de Calle Melancolía, no sé si esa es tuya, la de Calle Melancolía. Bueno, en general, pues, el libro fue concebido como, o quise que fuera una pequeña obra de arte y creo que se logró. Creo que se logró. En sus pequeñas páginas, usted lo podrá ver, el libro es exquisito. Y es exquisito no tanto por la escritura de José Luis, sino por la forma en que las ilustradoras y Jordi Gol, desde Barcelona, maquetó y le dio forma a todo. Y ya no les cuento de la portada. La portada es una magnífica colaboración entre Sabina y Daniel, de Dani, Dani Quintero, Quinodontas. La ilustración es de Dani, pero el diseño y demás de la portada y la contraportada son de Sabina. Entonces, esto, yo estoy encantado de ello porque son unos chavos, pues sí, y estamos empujando fuerte, se trata de esto, de ir empujando un poco. Siempre empujando los chavos, sí. ¿Vamos bien, Hernán? ¿Vamos? ¿Está bien? Bien. Aquí, más preguntas. Gracias, Nacho. Me enrollo mucho con la respuesta. Más preguntas. es lo que es un libro que le ha tenido por su familia y por su experiencia en la vida y que de repente ellos están escuchadas al morismo que hagan un teléfono y les dan una respuesta y que es importante que la cancela es de el padre de que el presidente es hermano y que mejor que lo oigan además de que lo lean de personas que escriben más ligeros Y que va a ser una lectura importante, porque siento que vas a, no lo he leído, pero me imagino por lo que te conozco, que va uno a estar imaginando hasta la casa, cómo estaban vestidos, todo eso, y para mí este tipo de literatura es muy bueno, el que te transporte. Sí, no, los chicos en la universidad, yo ya lo hice en la autónoma mayoría, mis familias estuvieron en Tepic, no me dejarán mentir, en la presentación que hubo en Tepic, y después en mis clases he hecho algunas lecturas de granza, así que los chicos realmente no tienen ningún problema en apropiarse del texto y sentir que realmente están un poco reflejados en las letras, y eso se trata justamente. Yo tengo una pregunta un poco extraña, espero logré darla, explicarla para que sepa contestarme. ¿Desde qué frontera identitaria, hablando de esta construcción pelifónica, es que se construye, va la mega redundancia, errancias, hablando ya de las multifacéticas personalidades suyas, ¿a cuál de sus tú fue que desnudó, como ya nos dicen, para confeccionar los capítulos, las errancias? No sé si me explico. Gracias, con la escalera. ¿Quieres responderla? No, no, pues no. No, pero si ya se cumplía, son tres por sus mayas al menos. Sí, sí, lo que está preguntando me parece súper interesante, porque la pregunta es quién escribe, en el fondo la pregunta es quién escribe. Y decirte quién escribe sería como hablarte de que de alguna forma están implícitas ahí la Santísima Trinidad, el José Luis, el Tolito y el Pepino, pero también es falso, porque creo que José Luis, que es el académico, el tipo prestigioso, que va a congresos, que publica artículos, que se para frente a un salón de clases y no tiene ningún problema en expresar lo que tenga que expresar, tampoco dudaría que José Luis esté en la concepción digamos, en el orden que mencionó Carlos, que tiene el libro. No fue nada sencillo elegir los seis caminos, eso es más crítico, más reflexivo, cuando el trabajo me lo exige así y que puedo ser capaz de hacerlo, y ahí está José Luis. Pero si luego lees alguna herancia en particular, claro que ese no es José Luis, ya es más un juego de espejos, en donde está Tolito, más del alma. Yo a ese tipo lo admiro, lo quiero, lo cuido mucho, a Tolito principalmente, porque es el tipo más libre, el tipo más atrevido, le han dicho acá, más escritual, más locuaz, pero también el tipo más orgánico, y esa parte no me gusta dejarlo, que corra. A veces me cuesta ponerle freno, y me doy cuenta cuando alguien hace algún comentario y dice, ay güey, creo que ya lo estoy cagando, y no sé cómo pararme en ocasiones, sabes, y no es que yo tenga una, como se dice, desbordamiento de personalidad, o cuál es el término, esquizofrenia, o desbordamiento, no, como se dice, bipolaridad, o bueno, eso. Igual, igual puede ser, que tenga síntomas, pero, ¿saben qué? Yo creo que todos, de alguna forma, tenemos que ser conscientes de que no somos solo lo que dicen que somos. No somos solo lo que dicen que somos, pero tampoco somos solo lo que pensamos que somos. Y yo, y ese ha sido mi trabajo, uno, todos los días, todos los días, todos los días, si de pronto tienes una cierta capacidad para poder, entender las cosas de una forma, y al día siguiente la entiendes de otra, está bien, carna, está bien, no te conflictúes con eso. Si ahora se va a tener una forma, en una cierta estímulo, y ese mismo estímulo, en un momento de tenerlo detectado de manera distinta, no pasa nada. En el amor se da mucho eso, ¿no? Nosotros mismos, no nos, no nos, no mostramos la misma cara frente a todos, es decir, mostramos siempre una forma distinta, es, 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 saber vivir con ello, reconocerlo, y encima, hacer con literatura, ¿no? Desde esa frontera, es una frontera transfronteriza, es transfronteriza, porque totalmente cruza fronteras todo el tiempo, en el texto, y eso, me gusta, me gusta, me gusta, creo que desde allí es una parte exquisita del libro, creo que se puede trabajar en eso. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias. Gracias. Ahí, bien, no me hemos levantado del papá de Pérdolos y también el compañero. Carlos, usted no tiene nada. Miren, yo voy a dirigir a los tres la mesa. Yo, yo ya tenía pensado venir, ya, desde que vi la invitación, involucrado Jaime, Pato, no sé, todo, todo me, todo me invitaba a venir. Pero recibí una llamada de un compañero de ustedes, que me suplicó que no dejara de venir, ahora entiendo todo, porque él pertenece a su generación. Se llama Jesús a la invalencia. Entonces, por eso estoy aquí, pues, bueno, varias razones, no, no me arrepiento, la verdad, estoy sorprendido. Es una presentación absolutamente atípica, porque no se leyó ningún texto, todo fue adivitum, todo fue así, este, improvisado, pero de verdad que lo he pasado muy bien. Y también me voy con un muy buen sabor de boca y los felicito. Gracias. 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 Y así somos de atípicos los 100 y la vida. Gracias. Estaba Carlos Alcaraz. Papá. Sí, sí, levanta la mano para que te vea. Le gané el micrófono. Dice mi mujer, ¿para qué preguntas? Estás entre gente muy preparada. A ver si no la río. ¿Por qué? Por qué Francias. ¿Cómo nació el nombre de Francias? ¿Por qué soy Tolito? ¿Por qué soy Tolito? Porque soy Tolito. Y la canción de Soy Tolito, la canción de Tolito es, bueno, yo soy fan de Joaquín Salina. Empezando por el libro. Joaquín Salina tiene una maravillosa canción que se llama Tolito, en donde se habla de un personaje que hago de las barajas y las plazuelas, a la barista errante en las plazuelas, corazón que le sale por la camisa, botas de andar sin prisa ni medias suelas. Entonces, empieza la función, pongan atención, Tolito siempre está saliendo en la estación, etcétera. Y yo me identifico porque un poco he andado así, errando, pero en cierto sentido. Entonces, las herrancias, podría prestarse, por ejemplo, a que errar es de humanos, ¿no? En el sentido de equivocarse, ¿no? Pero también de errar es de humanos en el sentido de caminar, de andar, de recorrer, ¿no? Y generalmente, además, muchas veces, aparentemente sordo, ¿no? Aparentemente sordo. Entonces, de ahí nació el nombre, porque esto es una trayectoria. Es eso, por lo que se llama Errances, es un recorrido por diferentes espacios. Y, por supuesto, que no es una pregunta, ni mucho menos, pues, no, no somos, no sabemos nada nosotros. ¿No? Pues sí, gracias. ¿Sí, sí, 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 sí? ¿Sí, sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta más? No, yo tengo la impresión de que esa portada, la imagen de la portada, no sé, no está en... La persona que la hizo, a mí me da la impresión de que es una piel nota de tapalpa y trojito ahí arriba, pero a la misma vez, me da la impresión de que es un chato, no sé, algo así. No sé, no está dando para que nos dé más o menos la idea, pero yo me quiero identificar como por ahí. Es la idea que me da, no sé. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues yo nada más pues humildemente darte mi reconocimiento por la publicación y felicitar a Carlos y a Jaime por acompañarte y mostrarnos pues un poco de lo que conocemos de ti, y a lo mejor me toca la persona y pues ya se siente. Y bueno, ¿cómo olvidar a alguien que, como dices, pues eres un personaje, ¿no? Tolito y perpente, ¿no? Y bueno, pues me da muchísimo gusto que vengas a Colima y presentes. Que yo creo que desde hace mucho esperábamos que escribieras algo, ¿no? Entonces, qué bueno que ya es un hecho y felicidad. Gracias, Chris. ¿Alguien más o procedemos? Bueno, a mí me llamaba la atención el título, porque toda esta cuestión de la identidad es algo, pues, que siempre está presente, ¿no? Y, pero la construcción polifónica de la identidad, en realidad somos todas las voces que nos habitan propias y de todos los demás con quienes vivimos. Pero lo interesante es cuando decías, no me queda muy claro por qué decías que escribir dolía, porque también escribir es un gozo. Pero, ya me quedó claro cuando hablas de que son más textos desde la experiencia personal, a diferencia de lo que puede ser ya la narrativa o la poesía. Pero, conectadas o conectados estos textos con muchos sustratos literarios y de la cultura universal, porque cuando nos hablas de la melancolía, de la calle melancolía, ¿no? O de la melancolía, en toda esta explicación del medievo, empiezas con un epígrafe, y haces toda esta reconstrucción del minotauro, o teceo, o tal, lo estás conectando en todo ese mundo literario, en donde ya la experiencia personal, podríamos decir que, no sé si sea lo más adecuado utilizar esta palabra, es la que me viene, un pretexto para hablarnos de una vastedad, ¿no? Yo creo que eso es muy meritorio. Felicidades. Gracias. Bueno, José Luis, si no, bueno, Carlos, Jaime, si no, hay algo más, eh... No, hay alguna otra partida, ya no sé. Buenas tardes. Es que, pues yo no me conocía, tuve el honor de conocerlo, con ser hermano de aquí de Don Héctor, pero sí me quisiera felicitarlo por todo lo que he escuchado ahorita aquí. Yo sé que el ser maestro, ahí nos da, mucho soy maestra, y nos da el conocimiento de tener varias personalidades por el hecho de tener varios mundos que conocemos en nuestro... en nuestro... en nuestras aulas. Y yo lo felicito por todas esas experiencias y vivencias que usted ha tenido, y lo felicito por ser una persona que tiene esas personalidades que lo... que lo palmó en este libro, que siento yo que, pues, va a ser muy bonito el leerlo. Yo no he... no me ha tocado ver ninguna, este, ningún texto. Yo ahorita que veo que... que ha habido experiencias, pues, que ya lo... ya lo eligieron, pero felicitarlo, y, este, esperemos que siga, pues, este, escribiendo, y que no nada más sean, como usted dice, esas experiencias, sino que también sean cuentos, sean poesías, y que nos lleven a... a donde usted quiere que lleguemos, este, y sentirlo, ¿no? Y felicitarlo, y que sea todo un éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Antes de que, en realidad, Nachito tome la palabra, hay aquí varios profesores, universitarios y no universitarios, y sabemos lo... cada vez más el reto que significa estar en un habla, y los tipos que corren, ¿no? Cada vez es un desafío más fuerte, ser docente, pero ese desafío se paga a congreses cuando logras tener esta empatía y este enamoramiento con la profesión. En la universidad en la que yo trabajo, es una universidad en la Autónoma de Nayarit. No tenemos los mejores salarios del país, mucho menos estamos entre las cinco universidades más mal pagadas del país. Además, con una exigencia administrativa brutal, los que trabajan en la universidad seguramente que sabrán, brutal la exigencia administrativa y el tema de la presencia, el trabajo colegiado y demás. Pero ya entraron a la luna, todo, todo, absolutamente todo se paga. ¿Dónde estuvimos ayer una noche, en este momento? Y entre el partido de la chivas, con una bolión, en un bar en Tepi, con mis estudiantes. Y una absoluta maravilla, en serio. O sea, de esas cosas, hubo un chico que confesó, Tolito, voy a ir por ti. Nunca he tomado cerveza, Tolito. Te pasa la primera vez que tomes cerveza, pero es por ti, Tolito. ¿Y eso cómo lo pagas, carnal? A mí tampoco lo pagas. Otro estudiante dijo, nunca he ido a un bar. Es la segunda vez que voy a ir a un bar. Pero es, o por ti, carnal. Ese tipo de cosas, sobre yo. Híjoles, están los papás presentes de Fabián aquí. Qué pena. Bueno, pero es eso, ¿no? La docencia. La docencia es, lo de apostolado, a mí no me gusta la palabra, porque es muy católica, profesión icorromana, y yo paso de esas cosas. Pero sí es una profesión muy gratificante, en ciertos momentos. A pesar de las terribles situaciones que estamos viviendo en tanto en diferentes estados, en polímeros, sé cómo está la situación en polímeros terribles, pero también en todo el país. Entonces, esta parte es bien importante. Es muy importante. Eso alimenta un montón de trabajo que hay que hacer después en la escritura. No romper ese enamoramiento. Lo tengo desde los, lo recuento en alguna parte del libro, tengo desde los 13 años de edad, ando tres. Desde los 13 años de edad. Pasado todos los grados. Desde preescolar hasta doctorado actualmente. Bueno, me escribo demasiado. Pato, estaba Nachito para preguntar, y también ahora a Manolo Rojoa. Nos van a cobrar de aquí. ¿Qué tal? 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 Hasta que nos amanece. Pepino, pues, más que nada, es una pregunta, sino más que, más, como, la manera, en tomar todos los hilos de lo que han estado diciendo las personas que aquí presentan, sobre todo lo que hemos hablado hasta luego. Este, pues, es gracioso y interesante como, una pregunta que yo quería hacer, que era, te lances. Y habla sobre las metáforas, de cómo habla la vida, y de cómo lograr. El hecho de hablar como humano te da más experiencia, más que las victorias, o el hecho de ser un vencedor de algo. El hecho de que hables desde la perspectiva de diferentes facetas tuyas, desde la salida de la biotirte. Toda esa experiencia en la que muchas veces sí es difícil sentarnos a hablar con nosotros mismos, es debido a lo más difícil. Y darte cuenta de tus errores, de esos errores que a lo mejor tú no volcabas en el momento, que a lo mejor hubiste desde el Torito. ¿Torito hizo la fecha? ¿Torito lo abrigaste desde el punto de vista de José Luis Quiqueiro? Entonces, esa parte es interesante, la parte de la metáfora, porque pues la vida es así que siempre sirve, nos habla desde la metáfora. Y hasta que no nos sentamos a escribirlo, a reflexionar, vamos a dar cuenta de que de esos errores, hemos obtenido muchas cosas que se agradecen. Y era un comentario que te creíste. No es que pregunte. Está chido. Hola, buenas noches a todos. Oye, Pepe, el título me parece extremadamente el más acertado. Definitivamente. Y me fue inevitable ponerme a pensar que yo creo que todos acá se van a ir súper identificados con el título, el tema, tu historia, tus vivencias. Y definitivamente me puse también a pensar en un montón de veces, en un chingo de veces que me he equivocado, que me he cagado. pero que definitivamente cada error siempre pues si estás intentando salir adelante pues siempre te hace ser mejor persona. Entonces, también me estaba acordando el momento que acabaste en España y el por qué no te quedaste aquí en Colima. Recuerdo muy bien lo que pasó. Entonces, la pregunta es la siguiente. si ya estuviste un ratote allá en Tepic, ¿cuándo le das la oportunidad de los chavos de Colima? Yo en algún momento y está aquí Lucie, no me deja dir Lucie Gutiérrez, en algún momento hice incluso algunos pasos a ver con la gente de la Universidad de Colima quienes estaban en ese momento coordinando el programa de la Universidad circular para venir a trabajar acá, a Colima. Y fue sobre todo los primeros años que estuve en Tepic porque se me hacía una ciudad muy inhóspita, una ciudad mal planeada en una pachilandia, una ciudad en donde las calles no van a ningún sitio. Toda esta parte que te pega cuando llegas a una ciudad que no la tienes todavía integrada en tu propia entidad. no sé si lo puedo decir acá pero me voy a animar. Fui descubriendo que en la Universidad de Otomano de Yarit contra todo esto que estoy contando y de la ciudad también, fui descubriendo que había lazos de afecto muy fuertes, fui descubriendo que había espacios de libertad y de discusión y de crítica muy profunda en la universidad y fui descubriendo que la propia ciudad con su mantras y su bachas y todo lo que tú le digas es una ciudad que tiene una riqueza cultural impresionante. Es el estado de los cinco pueblos que no han venido. Nágeres, Horas, es decir, Nágeres, Uriánicas, Totehuanos, Nahuas y Mestizos. Pero lo que más me conectó y con dedicatoria para los compañeros de la Universidad de Polima, lo que más me decidió a dejar de seguir intentando estar acá y había hablado cuando fui a crear la plaza y de hecho casi con dedicatoria para José Luis. Me di cuenta que en espacio de libertad que yo había logrado identificar la Universidad de Obranellarit y lo era muy crítico hasta el día de hoy, esa posición no la iba a tener en Polima. Yo creo que en la Universidad de Polima en ese sentido es una universidad muy linda de que yo tengo mucho afecto y ofrecio y todo lo demás. Pero estos espacios de crítica de libertad y de responsabilidad social y con la propia universidad pero también con fuera no sé lo que se está haciendo y no me gusta. No me gusta y decidí quedarme en ayer creo que tengo muchas razones por venir con Todi y que el salario es un nuevo dinero. La gente que me conoce sabe que yo no me acuerdo por el tema del dinero pero con pederito con pederito. Bueno, yo primero que nada quiero felicitarte sin lugar a duda creo que el libro no lo he leído por completo pero tiene la esencia de tu persona en sí independientemente de la variedad de tus personalidades la esencia sigue siendo la misma y pues te felicito por eso. Es cierto a nosotros nos tocó que nos ibas a dar clases gratis a la secundaria y este es el arte de enseñar de trascender a través de las personas lo que hace a veces la diferencia entre un maestro y un profesor. Felicidades por eso. Definitivamente este no es mi mundo. Yo vivo en Piruano soy la mamá de Carlos pero conocí a Pepe a través de él a su amigo Jaime hablando hoy de sus múltiples personalidades él estuvo yendo a mi mamá de clases de matemáticas a la preparatoria de ella con un CCH él fue maestro de mi hija así es como yo conocí a Pepe bueno ya lo conocí a través de Carlos pero pues refiriéndome a eso de que él se ha dedicado en sus muchas personalidades y pues de pleno que me da gusto ver a los amigos aquí y felicitarlo también a Pepe por su libro espero que siga la amistad entre ellos muchas gracias felicidades gracias un abrazo para ti por favor es muy lindo para ti vivíamos en la casa de Jacaranda mi querido hermano mi brother me dejó estar ahí durante un periodo mi licenciatura y todos los días sigamos a Tijuana todos los días sigamos a Tijuana acabando la clase vamos a correr a Tijuana para dar vosotros clases de matemáticas los chavos de CCH esa casa de Jacaranda se contaron si supieron lo que dirán las paredes de tu estética bueno algo más gracias pues ya no hay más reitero la invitación de Pepe compren el libro por favor si a lo mejor ya no tienen ni cómo regresarse a tu pibes compren el libro gracias la licenciada oficia red la administradora por facilitarnos el espacio gracias a ustedes ver tanta gente siempre es muy grato para nosotros esta es su casa siempre lo decimos las puertas están abiertas para las y los colimenses ver gente joven aquí que regresa ver a los consagrados maestros ver aquí a estos tres es maravilloso gracias José Luis gracias Carlos gracias Jaime buenas noches nos vemos en la próxima gracias gracias bueno el final que está compré el libro y también hay una con ustedes y yo lo hago